Orangel Guevara, Orangel Guevara, tecese, 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 tecese El gallinazo El equipo que sí sabe de mezcla El gallinazo La primera noche Que pasamos juntos Fue la noche que tu cuerpo se entregó Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida también nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe En el corazón ¿Y qué más puedo yo decir? Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón ¿Y qué más puedo yo pedirte? Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me de tan dolor Como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me hagas sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor Si entendieras Que a veces la vida también nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe En el corazón ¿Y qué más puedo yo decir? Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón ¿Y qué más puedo yo pedirte? Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me de tan dolor Como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me de tan dolor Como lo hacías tú Mi dueña en el amor Mi dueña en el amor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me de tan dolor Como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me de tan dolor Como lo hacías tú Mi dueña en el amor Buenas noches Buenas noches Es muy bueno oír tu voz También te quiero yo También te quiero yo El gallinazo Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo Quiero ver contigo amanecer Te voy a contar Acércate mi amor El teléfono es muy frío Me falta tu calor No perdamos más el tiempo La vida es de los dos Tus deseos son mis sueños Y mi sueño es mi obsesión Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento amor De nuevo tú a ti El gallinazo Nacimos para estar así El uno con el otro Amaneciendo junto a mí Y despertando yo en tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Decimos todo sin hablar Mirándonos tan solo Y descubrimos que al amar Llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas con un beso Apasionadamente locos Amantes desafiando el paso del tiempo Y a la vida seduciendo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Probándole a la noche cada misterio Y a la luna su secreto Apasionadamente somos Dos conflictos que en el amor se perdieron Amantes desafiando el paso del tiempo Escuchas lo mejor de la salsa Y despertando yo en tu cuerpo Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Decimos todo sin hablar Mirándonos tan solo No es preciso decir Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas No es preciso decir Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Accediendo a tus pasos No es preciso decir Que he cambiado lo sé Lo cierto es que me ven Lo cierto es que me enredas Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre de vivir así Se me parte el alma Cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Ven amigo Ven amigo Tenemos que hablar Y perdona Sé que esto te dolerá Lo he ocultado Tanto tiempo Lo he callado Tantas veces Pero hoy No puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión Orangel Guevara The manager Tim El gallinazo Diseñador gráfico Abel Turán No amigo No te doy perdón Ni propongo Que brindemos Por su amor Son cosas del destino De encontrarme En su camino Y ella es el de mí Su gran amor Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión Y es por eso que hay Comprado mi el amor Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión Iba por la vida Buscando un porqué A tantas noches vacías Entre almas sin vida En caras y rostros iba Descubriéndote Siempre fuiste mía Yo te amé Y vas naciendo en mis sueños Despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía creció Hundiéndose Contra viento y marea Tu mundo será el mío Dejera que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado Mi piel será tu abrigo Mis ojos tu mirar Tu aliento el mío Contra viento y marea Terminaremos juntos Entre suaves caricias Entre desecuros Me sonarán palabras No bastarán miradas Seré tu amanecer Y tu sueño Contra viento y marea DJ Cristian Jesús Orangel Guevara The Manager Siempre fuiste mía Yo te amé Y vas naciendo en mis sueños Despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía recibió Hundiéndose Hundiéndose Contra viento y marea Tu mundo será el mío Donde quiera que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado Caminaré a tu lado Y quien será tu abrigo Mis ojos tu mirar Tu aliento el mío Contra viento y marea Terminaremos juntos Entre suaves caricias Entre deseos oscuros Y sonarán palabras No bastarán miradas Seré tu amanecer Y tu mis sueños Contra viento y marea Eres tu luz y presente Mi mente muy llena de amor Eres tu Eres tu Quien ha llenado Mi vida de gran ilusión Y al despertar De un falso sueño Por encontrar Que aún te quiero Que me dejaste así Que me abandonaste así Si sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero saber Si por haberme enojado Una vez te ofendí No soy infiel Pero parece que todo Es en contra de mí Me borraron con maldad Nuestro fracaso Y sin pensar Todo ha pasado ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me abandonaste así? Si sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero volver Mi vida Quiero volver A sentir esa llama De calor y pasión Quiero volver Mi vida Quiero volver Hay que entender La importancia Del amor Mi corazón Lleno de grande nostalgia Y de tanto dolor Quisiera saber Si vale la pena El regreso de tu corazón Quisiera estar Contigo ahora Amándote Amándote Hora tras hora Que me dejaste así Que me abandonaste así Si sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero volver Quiero volver Mi vida Quiero volver A sentir esa llama De calor y pasión Quiero volver Mi vida Quiero volver Hay que entender La importancia Del amor Hay que entender La importancia Del amor El gallinazo Yo me juré No verte más Yo me juré No hablarte más Yo me juré Arrancarme el alma Si extrañaba Tu mirada Si tu voz me hacía temblar Yo que creí Poder olvidar Yo caminé Sin descansar Yo que creí Que me alegaba Y mis pasos Regresaban Contigo eres Mi verdad Ahora estoy Aquí Enamorado De ti Ahora estoy Aquí Enamorado Otra vez Igual que ayer Igual que antes ¿Qué voy a hacer? Volví al pasado Otra vez Ahora estoy Aquí Enamorado De ti Ahora estoy Ahora estoy Aquí Enamorado Otra vez Igual que ayer Igual que antes ¿Qué voy a hacer? Volví al pasado Otra vez Ahora estoy Aquí El gallinazo En las tardes Cuando se despide el sol Te recuerdo En mi mundo De ilusión Aún me cuesta Aceptar la realidad Que te has ido Y no volverás En las noches Cuando duerme la ciudad Se me escapa el alma Y te sale a buscar La luna Me acompaña En mi nostalgia Porque me haces falta Y no te puedo hallar No es igual Sin ti La vida se me escurre Entre las manos No es igual Sin ti Soy un barco Desolado A la deriva Que no sabe A dónde ir Que nos traga En un abismo Sin tu amor DJ Cristian Jesús En los días Cuando salgo a caminar En la gente extraña Yo percibo tu mirar Mucho me hace falta Tu calor Y tu cariño Nada es igual Si no estás Aquí conmigo No es igual Sin ti La vida se me escurre Entre las manos No es igual Sin ti Soy un barco Desolado A la deriva Que no sabe Que no sabe Adoptir Que no fraguen Un abismo Sin tu amor La luna Y el sol Y el sol Te recorrí Te recorrí Y yo Que hoy sufro De soledad Tu fuego Quiero apagar Mis ansias Quiero saciar Yo te necesito Yo te necesito Mi amor Mi amor Yo quiero entrar En tu ser Que a mi cuerpo Y a mi cuerpo Y a mi cuerpo Hace entrenecer Sentir tu latido En mi piel Oír tus temidos Diseñador gráfico Abel Durán Tim El gallinazo Y yo Quiero calcinarme En ti Y yo Con besos Te recorrí Y yo Que hoy sufro De soledad Un fuego Quiero apagar Mis ansias Quiero saciar Ay, ven Yo te necesito Mi amor Ay, ven Quiero amanecer En tus brazos Ay, ven Después de entregarte Mi amor Desplomar mi cuerpo Y pasión En un tierno abrazo La primera noche Que pasamos juntos No era tan experta No era tan experta Pero me alocaba Con tus besos Que quemaban De pasión Eres mía Solo mía Mía, mía Mía, mía Mía, mía Voy sintiendo la presencia De tu amor Eres mía Eres mía Mía, mía, mía Mía, mía, mía Mía, mía Mía, mía No te quites la ropa, por favor todavía Aún no siento tu boca y no sé si eres mía Pero aún no sé el tiempo, tengo las manos frías No ha llegado un momento, aún estás convencida No te quites la ropa, te quiero adivinar Y no mires la hora, que todo llegará No te quites la ropa, quiero hacerlo yo Si de tú te das cuenta, con manos de ladrón Luego hablar de amor, con tu cintura No te quites la ropa, que quiero hacerlo yo Y a la luz de la sombra, te haré llorar de amor Luego va a bailar, hacia la luna No te quites la ropa, que nos faltan caricias Un poco de locura, un poco de conquista Aún tu cuerpo no tiembla, no te veo vencida Cuando te queme el fuego, seré tuyo mi vida No te quites la ropa, te quiero adivinar Y no mires la hora, que todo llegará No te quites la ropa, quiero hacerlo yo Si de tú te das cuenta, con manos de ladrón Luego hablar de amor, con tu cintura No te quites la ropa, que quiero hacerlo yo Y a la luz de la sombra, te haré llorar de amor Luego acabar de amor, hacia la luna Quiero dibujarte con mi pensamiento Para ver que un otro siempre vuelvo a mí Solo de pensarlo se me eriza el cuerpo Son soluciones, es mucho para mí Daría cualquier cosa por sentirte cerca No cambio mi vida, ayúdame a por ti Eres tú mi sueño, lo que más deseo Razón de mi vida, ansias de vivir Te amo, desde siempre te amo Te amo, sin poderlo evitar Te amo, aunque todos se opongan Te amo, te doy toda una vida Te amo, no hay razón que lo impida Te amo, y no hay más que decir Te amo, es inútil callarlo Te amo, desde el día en que nací Siempre he estado a solas No invento mil formas Para así explicarte lo que hay en mí Esto que yo siento y que llego dentro Desde tanto tiempo viviendo por ti Daría cualquier cosa por sentirte cerca No cambio mi vida, ayúdame a por ti Eres tú mi sueño, lo que más deseo Razón de mi vida, ansias de vivir Te amo, desde siempre te amo Te amo, sin poderlo evitar Te amo, aunque todos se opongan Te amo, te doy toda una vida Te amo, no hay razón que lo impida Te amo, y no hay más que decir Te amo, es inútil callarlo Te amo, desde el día en que nací Dormido despierto, este amor no me deja siquiera pensar Levanto el teléfono, creo que suena y allí tú no estás ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mis sueños, de mi Dios En mis penas solo fluye este amor Te quiero amar 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 Te siento presente en mi cuerpo ardiente Aunque aunque tú no estás La sed que yo llevo Tú haces muy lejos Yo quiero tomar Tu amor Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mis sueños, de mi Dios En mis penas solo fluye este amor Te quiero amar Te quiero amar La brisa que sopla huele el pensamiento Allá donde estás Este sentimiento es como un destello Que quiero alcanzar Tu amor Tu amor Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mi vida Eres dueña de mi vida y de mi amor Noche a noche esperando por tu amor Te quiero amar 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 Dueña de mi vida y de mi amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿Cómo aguarda este loco corazón? Ven que te espero Eres dueña de mi amor Eres dueña de mi amor Eres dueña de mi vida y de mi amor Noche a noche a noche esperando por tu amor Noche a noche esperando por tu amor Oye como suena el corazón Dueña de mi vida Dueña de mi amor Dueña de mi amor Siendo un dolor en el alma Dueña de mi vida ¿Por qué no estás? Dueña de mi amor ¿Dónde te encuentras? Dueña de mi vida ¿Por qué no vienes a mí? Dueña de mi amor Eres dueña de mi vida y de mi amor Te quiero amor Te quiero amor Eres dueña de mi vida y de mi amor Te quiero amor Te quiero amor Eres dueña de mi vida y de mi amor Que comienza la fiesta Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Te quiero amor 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 Gracias por ver el video.